Hace unos años hice precisamente este vídeo con algunos tips, pero ojo porque hoy vengo con un vídeo renovado con cosas nuevas donde os voy a decir qué cosas podéis hacer para evitar que apaguen vuestro dispositivo o también para evitar que pongan el modo avión. También con más tips, así que quédate hasta el final porque de verdad que va a ser útil. Empezamos por algo que todo el mundo debería tener activado antes de nada y es que te vayas a los ajustes, te vas aquí a privacidad y aquí en localización, en la opción de compartir mi ubicación, vas a activar la opción de buscar mi iPhone y dentro de esto también la que está justo debajo e incluso la de enviar última ubicación. Esto es importantísimo porque además vamos a poder localizar el iPhone incluso si está apagado, aunque intentaremos que esto no suceda. También un poquito más atrás podemos aquí en buscar mi iPhone en localización, debemos asegurarnos de que la aplicación tiene nuestra localización cuando se use la aplicación y también que tengamos la ubicación exacta activada. Así que esto para empezar es algo básico que debemos tener activado. Así que vamos con la segunda cosa y en este caso cuando el dispositivo nos lo intentan robar, lo primero que hacen es deslizar el centro de control, esto ya lo sabréis, y activar el modo avión. Lo que debemos hacer es desactivar este centro de control, así que nos iremos a los ajustes, nos vamos aquí a Face ID y código en la opción de permitir acceso al estar bloqueado, desactivar las opciones de centro de control y también de Siri para que así no puedan acceder ni al centro de control ni utilizando a Siri apagar el dispositivo, que esto por cierto que sepáis que también se puede hacer. También aquí es importante activar la opción de devolver llamadas perdidas para que ese ladrón, en caso de que no sea un ladrón y lo hayamos perdido solamente, pueda devolvernos las llamadas perdidas y después en accesorios es muy importante tenerlo desactivado para que si está unas horas sin desbloquearse y que al conectarlo a un ordenador le pida contraseña para que no pueda hacer nada. Pero ¿qué pasa si el dispositivo está completamente desbloqueado y puede tener acceso al centro de control? Pues aquí lo que vamos a realizar es esto que estáis viendo, como veis yo activo el modo avión y lo desactiva automáticamente, lo activo y lo desactiva, cuando nos roban el iPhone y de casualidad activa el modo avión, lo va a hacer y directamente no le va a prestar atención porque da por hecho de que va a estar activado, pero nosotros tenemos que lo desactiva automáticamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues gracias a los atajos, ¿vale? Nos vamos a ir a los atajos y aquí en la opción de automatización vamos a crear una automatización personal. Le damos al más y cuando activemos el modo avión, que es esta opción de aquí, le damos a siguiente y vamos a utilizar la acción de definir modo avión. Dentro de esta definición vamos a elegir la opción de desactivar el modo avión. Le damos a siguiente y quitamos la opción de solicitar confirmación para que así no nos notifiquen ni tengamos que activarlo manualmente, será automático. Ahora cuando intente activar el modo avión, lo que va a hacer es desactivarlo de manera automática. Por tanto, esto va a descolocar si se da cuenta y si no se da cuenta, mejor porque seguiremos teniendo acceso a internet para intentar localizarlo lo antes posible nosotros gracias a esta opción. Pero bueno, vamos a ponernos en la situación de que nos roban el iPhone y por tanto quieren apagarlo. Pues ojo, porque tenemos una opción muy importante. Ya sabéis que si intentan hacer esto, le va a aparecer el mensaje de que aún así se puede localizar, pero nosotros vamos a intentar que no se llegue a este extremo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues con este atajo que os voy a presentar. Porque una vez pulsamos sobre este atajo, lo que va a suceder es que va a abrir cualquier aplicación, en mi caso la calculadora, va a activar el acceso guiado para que no pueda apagarlo y también va a mostrarle un mensaje con el que pone que este dispositivo está completamente rastreado, no se pueda apagar y que por favor llame a un número de teléfono que en este caso es inventado y además que le daremos una recompensa para que haya un incentivo a que nos devuelva el dispositivo porque ya sabe que no se pueda apagar, pero aún así vamos a ponérselo fácil. Puede que esto sea mentira, pero simplemente nosotros lo ponemos por si acaso. Si nos da tiempo a activar este atajo, será imposible que apague el dispositivo. Así que antes de tener este atajo, que lo descargues, es importante que te vayas a los ajustes, que te vayas a la opción de accesibilidad y aquí que actives el acceso guiado y también que actives la función rápida y que definas un código de acceso. Activa el Face ID como aparece ahí y en el código pues estableces un código para que así no pueda desbloquear y quitar este acceso guiado. Ahora ya puedes descargar el atajo que te lo dejaré en la descripción. Es muy sencillo, simplemente cambias el número de teléfono que aparece ahí por el tuyo y la primera vez que lo hagas vas a probarlo para realizar lo siguiente, que es cambiar las opciones del acceso guiado. Así que pulsamos sobre ello, se nos abrirá la calculadora, activará el acceso guiado y pulsaremos tres veces en el botón de encendido. Aquí tendremos que poner el código del acceso guiado y tendremos que ir a las opciones y quitar todas las opciones. Le daremos a finalizar y ya estará completado. Ya a partir de ahora será todo automático. Cuando veamos que estamos en una situación de peligro o que nos intentan robar nuestro iPhone, vamos a intentar rápidamente pulsar sobre el atajo y abrirá la calculadora, activará el acceso guiado, por tanto es imposible que pueda apagar el iPhone y también le aparecerá este mensaje. El dispositivo estará completamente bloqueado. Cuando esa persona se dé cuenta ya no podrá desactivar ni el Wi-Fi, ni definir el modo avión y por tanto esperemos que nos lo devuelva. No es algo seguro, pero al menos evitaremos que apague el dispositivo. Si queremos salir de este modo simplemente pulsamos dos veces en el botón de encendido y con el Face ID también podremos quitarlo definitivamente. Así que vamos ahora con aplicaciones muy sencillas que podemos utilizar para prevenir que nos roben el dispositivo. La primera se llama Eye Anti-Test y esta nos permite crear un pin y también tenemos una opción gratuita de movimiento, es decir, que podemos activar este modo movimiento, dejarlo sobre la mesa y en cuanto el dispositivo note que hay algún tipo de movimiento o que se ha agarrado ese dispositivo, va a empezar a sonar como loco y por tanto nos daremos cuenta de que nos están robando el dispositivo. Eso sí, solo funciona en sitios donde esté lógicamente quieto el dispositivo. Pero bueno, es una opción muy interesante, igual que esta segunda, ¿vale? que se llama Who Touched My Phone y es para saber quién desbloquea nuestro dispositivo ya que esta aplicación hará una foto de todas aquellas personas que directamente abran el dispositivo con esta aplicación que hemos dejado abierta. El funcionamiento también es muy sencillo, incluso tiene una opción como la aplicación anterior para también hacer ruido y detectar movimiento cuando se toque. También algo muy importante que debéis tener en cuenta es la autentificación de doble factor en el Apple ID porque nos ladrones cuando nos roban el dispositivo al cabo de unos días nos intentan mandar un SMS que nos lleva a una página supuestamente de Apple que es completamente falsa para que nosotros introduzcamos nuestra contraseña y así que ellos se puedan quedar con el dispositivo desbloqueado. Nosotros tendremos que ser un poquito más listos, eso sí, para prevenirlo os recomiendo activar el doble factor de autentificación en ajustes en Apple ID en contraseña y seguridad. También otra opción que podéis utilizar es compartir la ubicación con algún familiar, con alguna persona cercana para que así en cuanto perdáis el dispositivo le decís a esa persona que os diga en la aplicación de buscar donde se encuentra vuestro dispositivo para que así podáis encontrarlo de una manera rápida sin tener que acceder rápidamente a otro dispositivo secundario para entrar en la aplicación de buscar y encontrar. Tengo otro vídeo que os lo dejo por aquí para encontrar vuestro dispositivo cuando está apagado, lo que deberéis hacer, así que espero que os haya gustado este vídeo e intentado sintetizarlo lo máximo posible utilizando los últimos trucos de este año 2023 y seguramente de los siguientes años para evitar que apaguen vuestro dispositivo y evitar que os lo roben. Así que, por supuesto, dime en los comentarios cualquier cosa que se me haya escapado. Ya os digo que si os lo quieren robar, lo van a robar, sinceramente, y si no os lo quieren devolver, pues tampoco lo van a hacer. Hay personas malas en este mundo y eso hay que asumirlo. Así que nos vemos ahora sí, chicos, en el siguiente vídeo. Espero que os ayuden. ¡Chao, chao!